¿Cómo se calcular el impuesto diferido de un bien inmueble? Al momento de calcular el impuesto diferido de un bien inmueble, ¿hay alguna posibilidad de que dicho activo se deba sin el valor fiscal? Es decir, que solo tenga valor contable y sobre este sea calculado el impuesto ordinario. Bueno, pues no sé si fiscalmente exista la posibilidad de que yo tenga un activo con valor fiscal cero. La verdad, no sé, habría que hacerle la pregunta al doctor Guevara si un activo podría tener valor fiscal cero. Por ejemplo, no, la verdad no voy a hablar del tema, habría que preguntarle a alguien que sea experto en el tema fiscal. Porque si el valor fiscal es cero y el valor contable son 200 millones de pesos, ahí hay un impuesto diferido. Claro que sí, porque en el momento en que usted vaya a vender ese activo no va a tener costo fiscal, entonces todo lo que le den por él va a ser una ganancia que va a tributar. Pero también si usted lo tiene por 200 millones de pesos ahí en sus estados financieros y luego lo va a depreciar, pues va a tener una deducción o un gasto en su estado de resultados que no va a ser una deducción en su declaración de renta. Entonces, si se llega a presentar que un activo tenga valor fiscal cero, pero valor contable grande, pues va a tener un impuesto diferido. Y mire que sí puede ocurrir al menos, por ejemplo, en los activos que han sido totalmente depreciados para efectos fiscales, pero que contablemente no han sido totalmente depreciados. Por ejemplo, usted tiene una oficina que la tienen hace 30 años, seguramente ya está totalmente depreciada, el valor fiscal es cero, pero su valor contable sí es significativo y allí hay un impuesto diferido. Pero de todas maneras, usted puede tomar el avalúo catastral como costo fiscal, por ejemplo. Entonces, tampoco es que el valor fiscal sea cero. Vale la pena hacer la pregunta en el consultorio tributario de cuáles son los casos, si es que existen, donde podamos tener activos que estén en los estados financieros, pero que tengan valor fiscal cero.